¡Mila, cuidado! ¡Oh, el muro! ¿Dónde estamos? ¡Miren! ¡Comienza una cuenta regresiva! ¡Eso significa que les ganaré a todos en los concursos! ¡Perdedores! ¡Solo tengo que caminar por el tronco! Parece que no fue tan fácil. Aún así, creo que puedo hacerlo. ¡Un gran paso! ¡Vaya, qué incómodo! ¡Qué bonito! ¡Qué color! Tengo que salir de aquí. Y cambiarme mis pantalones. ¡Hurra! ¡Lo logré! ¡Oh, Dios mío, Alex! ¡Qué alegría! Ahora es mi turno. Hay que ir muy despacio. Y mantener bien el equilibrio. ¡Uy! Esto es muy inestable. Lo estoy logrando. ¡Vaya! Creo que me enganché. ¡Ah! ¡Aún así, creo que puedo arrastrarme! ¡No! ¡No puedo! ¡Qué miedo! ¡Ah! Sí, esto es mucho más cómodo. ¡Felicidades, Vita! Entonces, ¿cómo puedo caminar sobre ese tronco? ¡Ya sé! ¡Lo tengo! Le haré un pequeño ajuste a los tacones de mis zapatos. ¡Bingo! Ahora son zapatos de aguja muy fina. ¡Muy bien afilados! ¡Seguramente con estos no me caeré! ¡Vaya! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Queda el último paso! ¡Ya voy! ¡Lo logré! ¡Ahora es tu turno, Lily! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡También tengo tacones! Es cierto que son para el cabello. Pero si los pongo en mis zapatos de ballet, seré exactamente como Mila. Ahora estoy lista para pasar la prueba. ¡Funciona! ¡Lily, ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Oh, lo lograste! ¡Genial! ¡Vamos a la siguiente ronda! ¡Oh! ¿Ahora dónde estamos? Parece la siguiente prueba. ¿Qué debemos hacer? ¡Oh! ¡Casi en el blanco! ¡Es una pesadilla! ¡Ayuda! Tranquilos, amigos. Me ocuparé de estas bolas. Miren cómo se esquivar. ¡Sigan mi ejemplo! ¡Vita, ten cuidado! ¡No veo nada! ¿Dónde están mis gafas? ¡Ya sé qué hacer! ¡Es hora de bailar! ¡Con esa actitud! ¡Ninguna bola me atrapará! ¿Qué debo hacer? ¡Esquivo como puedo! ¡Lo estás haciendo muy bien, Mila! ¡Sí, es verdad, Alex! ¡Tú lo haces genial! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Ven aquí! ¡Esquivando a la derecha! ¡Buen trabajo! ¡Eso estuvo bien! ¡Lo he logrado perfectamente! ¡Aquí están mis gafas! ¡Y se ha acabado el tiempo! ¡Qué bien! ¡Ni una mancha en ti! ¡Pero yo estoy lleno de pintura! ¡Qué susto! ¡Y ahora otra pintura! ¡Ahora estoy lleno de azul! ¡Nunca me lavaré! ¿Qué hice para merecer esto? ¡Mira! ¡Alex también está afuera! ¡Qué pesadilla! ¡Parece que estamos en una nueva ronda! ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Se está moviendo! ¡Por supuesto se está moviendo! ¡Son larvas! ¡Pero para ganar hay que comerlas todas! ¡Estoy lista! ¡Si Lily puede, entonces yo también! ¡Determinación en la mirada! ¡Y actitud seria! ¡Aquí va! ¡Mi receta para ganar! ¡Lo importante es no parar! ¡Imaginar que solo estoy comiendo un squeak! ¡Y no larvas! Bueno, creo que tendré que hacerlo. ¡Qué asqueroso! ¡Oh no! ¡Odio los insectos! ¡Son tan desagradables! ¡No puedo creer que esté haciendo esto! ¡Vaya! Vita y Lily casi han terminado. ¿Qué hacer? ¡Tengo una idea! ¡Tengo una sensación! ¡Como si algo me hiciera cosquillas en la espalda! ¡Baila, Vita! ¡Pronto descubrirás que en tu plato han llegado nuevas larvas! ¡No puede ser! ¡Pero yo me lo había comido todo! ¡Fuiste tú! ¡No te vas a librar de esto! ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué? ¡Soy la que tiene más! ¡Entonces perdí! ¡Oh no! ¡La pintura! ¡Ayuda! ¡Pero quiero continuar la prueba! ¡No! ¡Eso no es todo! ¿Y ahora qué sigue? Otra ronda parece. Y creo que sé qué es lo que va a pasar ahora. ¡Pelea! ¡No voy a perder! Créeme, Mila. ¡Aquí tienes! ¡Vaya! ¡Eso fue un gran golpe! ¡Buenas noches, Lily! ¡Gané! ¡Hurrá! No, no tan rápido. Celebraste muy temprano. Esta pelea debe alcanzar un nuevo nivel de karate. ¡Y allí voy! ¡Muy bien! ¡Que gane la más fuerte! ¡Toma! ¡Vamos, Lily! ¡No puedes vencerme con los ojos cerrados! ¡Aquí tienes! ¡Vamos! ¡Oh, parece una fatality! ¿Me han dado? ¡Oh, no! ¡Me voy! ¡Bye, bye! ¡Gané! ¡No puedo creerlo! ¡Y aquí está tu premio! ¡Mi premio! ¡Dámelo! ¡Por fin podré comprar este vestido que me encanta! ¡Aquí está el dinero! ¡Quiero ese vestido! ¡Vamos! ¡Espera un segundo! ¡Eso es! ¡Le queda muy bien! ¡Le sienta simplemente impecable! ¡He soñado con esto toda mi... ¡Me pregunto qué vamos a hacer ahora! ¡Todavía no entiendo nada! ¡Guau! ¡Estas galletas parecen dulces! ¡Me gustan! ¡No necesitan comerlo! ¡Y no cortar la forma correcta de él! ¡El tiempo corre! ¡Ni siquiera me copies! ¡No voy a rendirme! ¡Estoy segura de que puedo hacerlo! ¡Por cierto! ¡Se me acaba de ocurrir algo! ¡Ay! ¡Me mareo! ¡Perdí el equilibrio! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Oh no! ¡Mi galleta está rota! ¡Tenemos a la primera eliminada! ¡Por favor! ¡Dame otra oportunidad! ¡Es imposible! ¡Esas son las reglas! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Eso es todo! ¡Tu juego ha terminado! ¡No debiste amenazarme! ¡No hay mucho tiempo! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Oh! ¡Ya casi lo logro! ¡Voy a tratar de utilizar el método de Barbie! ¡Oh no! ¡Fue una mala idea! ¡Tal vez nadie se dará cuenta que mi galleta se rompió! Creo que tenemos al segundo eliminado ¡Deja de ocultar lo obvio! ¡Es que no ha terminado! ¡No te dejaré pasar! ¡Muéstrame tu galleta! ¡Está bien! ¿Ya has perdido? ¡La galleta se rompió! ¡No tiene sentido continuar! ¡No! ¡Déjame seguir! ¡Sólo fue un accidente! ¡Qué miedo! ¡Todas colgamos de un solo hilo! ¡Así lo tengo! ¡No puedo parar! ¡Lo hice! ¡Genial! ¡Mira! ¡Ya terminamos la tarea! ¡Yo también lo haré! ¡Me queda muy poco! ¡Quedan pocos segundos! ¡Tengo que lograrlo! ¡Vamos, vamos! ¡Casi corté el triángulo! ¡Tres segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Alto! ¡Lo hice! ¡Voy más allá que de la forma perfecta! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! ¡Da miedo imaginar lo que vendrá después! ¡Vaya! ¡Cuántos perros calientes! ¡Me encantan! ¡A ver si pueden comer sus porciones en tres minutos! ¡Ríndanse de inmediato! ¡Ríndanse de inmediato! ¡Voy a ser la primera! ¡Tengo gran apetito! ¡No te apresures en sacar conclusiones, Susie! ¡Tenemos una pequeña sorpresa para ti! ¡Vamos a ver cuánto te gusta el picante! ¡Y un poco más por Barbie! ¡Definitivamente no podrás comer tantos perros calientes! ¡Me queda muy poco! ¡Eso no significa nada! ¡Qué rico! ¡Pero, ¿por qué hace tanto calor ahora? ¡Ardo! ¡Ayuda! ¡Vaya! ¡Esa llama! ¡Así es fácil freír nuestra comida! ¿Qué estás haciendo, Barbie? ¡Oh, no! ¡Todo salió mal! ¡Quería perritos tostados! ¡Conseguí brazos! ¿Qué haré ahora? ¡Ayúdenme! ¡Agua rápido! ¡Es más! ¡Tengo una botella aquí! ¡Dios mío! ¡Qué alivio! ¡Me siento mucho mejor de inmediato! ¡Susie! ¡Pareces una bola hinchada! ¡Sí, pero me siento muy bien! ¡No me toques, Barbie! ¿Qué has hecho? ¡Ahora todo el agua se devuelve! ¡Pero no hacia mí! Lo siento, pero esta vez fue tu culpa. ¡Hace frío! ¡Necesito secarme con urgencia! ¡Qué flujo de aire! ¡Casi me desinflo! ¡Deja de hacer tonterías, Barbie! ¡Cómete tus brazas! ¿Por qué me lo recordaste? ¡No quiero! ¡Vamos, Barbie! ¡Concéntrate! ¡Hazlo! ¡Ni siquiera puedo mirar! ¡Estoy segura de que es horrible! ¡Sí! ¡Comer perritos calientes es mucho más agradable! ¡Es hora de intervenir en este paraíso! ¡Te pararé un perro caliente para que Poli no lo vea! Barbie se comió todo el carbón. ¡Ella también pasará la siguiente ronda! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Es hora de comprobar sus resultados! ¡Veo que no hay nada en la mesa! ¡Ey! ¡Creo que deberías revisar más en el suelo! ¡No es una mala idea! ¿Qué es esto? ¡Un perro caliente que pertenece a Poli! ¡Pero no estaba en mi plato! ¡Lo juro! ¡Me comí hasta la última migaja! ¡No importa! ¡Lo importante es que perdiste! ¡Pero no fue justo! ¡Así que llegó el momento de la verdad! ¡Mira! ¡Parece una consola de juegos! ¡Así es! ¡Y tendrán que pintarla! ¡Perfecto! ¡Puedo manejarlo! ¡Estás pintando como la pata de un pollo! ¡Mi trabajo será mejor! ¡Ya hay un boceto! ¡No me queda mucho! ¡Oh! ¡Subestimé a Barbie! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Necesito urgentemente inventarme algo! ¡Ya lo sé! ¡Tengo otro plan astuto! ¡Cuidado Barbie! ¡Pronto no tendrás nada que pintar! ¡Veamos cómo te las arreglas sin un pincel! ¡Y voilà! ¡Ya no está! ¡Qué bien hecho! ¿Por qué te ríes, Susy? ¡Oh no! ¡Arruinaste mi pincel! ¡Así es! ¡Así que ahora! ¡Puedes admitir tu derrota! ¡No! ¡No voy a bajar los brazos! ¡Definitivamente hay una salida! ¡Intentaré pintar con el otro lado del pincel! ¡Funciona! ¡Y se ve muy bien! ¡Yeah! ¡No puede ser! ¡Se ha vuelto loca! ¡Dame esto! ¡Romperé tu pincel! ¡Ahora no podrás usarlo! ¡No es justo! ¡Estás jugando sucio! Bueno, entonces yo también lo haré. ¡Y para esto la pintura negra me ayudará! ¡Oh no! ¡Vas a arruinarlo! ¡Así es! ¡Me lo pediste! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Deténganse! ¡Aquí está mi trabajo! ¡No es bonito! ¡No tengo nada que presumir! ¡Barbie lo ha arruinado todo! ¡Derrota definitiva! ¡Lo siento! ¡Oh no pudiste Barbie! ¡Pensé que eras buena! ¡Bueno, tú lo pediste! ¡La victoria es mía! ¡Lo logré! ¡Esta consola de juegos ahora es tuya! ¡Genial! ¡Pasé todas las pruebas por una buena razón! ¡El juego valió la pena! ¡Estoy muy feliz! ¡Vamos, vamos! ¡Queda un poco para ganar! ¡Eres muy buen jugador! ¡Bravo! ¡A mí también me gusta! ¡Choco a esos cinco! ¿Quieren dar un paseo? ¡No se arrepentirán! ¡Lily, ¿qué estás tramando? ¡Son las decoraciones para mi bebé! ¡Mi coche será el más hermoso del mundo! ¡El rosado es mi color favorito! ¡Voy a cubrir el auto con esta hermosa pelusa! ¡Y las ruedas también! ¡Ahora voy a colocarle unas orejitas y unos hermosos labios! ¡Y por supuesto, pestañas! ¡Qué belleza! ¡Vaya, mira, qué genial! ¡Vamos a ver! ¡Oigan, esperen! ¡Bien hecho, Lily! ¡Tu auto ahora es muy suave! ¡Y hermoso! ¡Gracias! ¿Ya viste, Mike? ¡No voy a quedarme con las manos vacías! ¡También voy a ordenar unas decoraciones! ¡Oh, vaya! ¡Llegaron muy rápido! ¡Bien, veamos qué tenemos aquí! ¡Una lata de pintura negra! ¡Justo lo que necesito! ¡Es mi color favorito! ¡Creo que es el mejor color que existe en el mundo! ¡Voy a pintar todo el auto! ¡Eso es! ¡Mucho mejor! ¡Bien, ¿qué sigue? ¡Ya sé! ¡Estas hermosas pegatinas! ¡Harán que mi auto se vea mucho más brutal! ¡Y por supuesto, unas espinas de metal! ¡Miren, chicos! ¿Qué les parece mi auto? ¡Bien hecho, amigo! ¡No, no es justo! ¡Esto aún no ha terminado! ¿Qué más le falta a mi auto? ¡Hm, ya sé! ¡Voy a decorar el salón! ¡Y aquí está mi pedido! ¡Genial! ¡Llegó muy rápido! ¡Hay tantas cosas aquí! ¡Más fundas rosadas! ¡Y estos hermosos reposacabezas! ¡El auto será mucho más cómodo y suave! ¡No como el de Mike! ¡Bien, sigamos decorando! ¡Amén! ¡Mi volante será suave y esponjoso! ¡Así será más cómodo conducir! ¿Qué opinan? Voy a forrar cada pieza del salón. ¿Y qué les parecen estos hermosos juguetes? ¡Ahora siempre estarán conmigo! Creo que resultó genial. ¡Es tan rosado y suave! ¡Vaya, lo hiciste muy bien, amiga! ¡Estamos encantadas! ¡Podemos hacer una fiesta aquí! ¡Oh, vaya! Lily está ganando otra vez. Tengo que hacer algo. Tengo una idea. También voy a decorar el salón. Estas cadenas se verán genial. ¡Son tan fuertes! Es bueno tenerlas a la mano. ¡Perfecto! Además, tengo muchos cráneos. Voy a colocarlos por todas partes. Y voy a agregar algunos dulces aquí. ¡Genial! Ahora solo tengo que colocar las fundas. También tienen calaveras dibujadas. ¡Todo listo! Ahora voy a decorar la parte de atrás. Más cadenas y calaveras, por supuesto. Creo que quedó genial. Oigan, amigos, vengan. Miren cómo he decorado el auto. ¡Bien hecho! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡El auto de Mike quedó genial! ¡No puedo dejar que gane! ¡Oye, Mike! ¿Puedo ver por dentro? ¡Oh, como quieras! ¡Me estoy algo aburrida! Creo que tengo una idea. Ahora que mi salón está decorado, puedo decorar la maletera. Voy a colocar esta banca aquí. Será mi mesa de maquillaje. Voy a decorarla con estas pegatinas brillantes. ¡Listo! ¡Oigan, chicas, vengan! ¡Vamos a maquillarnos! ¡Esto es muy cómodo y divertido! ¿Qué les parece? ¡Oh, vaya! ¿Cómo se te ocurrió eso? Pero no importa. Sé qué hacer. También tengo una idea genial. Tengo una banca como la de Lily. Voy a colocarla encima de la maletera. ¡Bien! ¿Dónde están mis elegantes cadenas? Aquí están. Este es más mi estilo. Vaya, ¿qué está haciendo? ¿Pensaste que me rendiría tan fácilmente? ¡Dilo, sueñes! Tengo un par de calaveras más. Creo que quedó genial. Oigan, chicas, vengan. Esta es la casa de Mike. ¡Sírvanse! ¡Bien hecho, Mike! Oye, Lily, ¿has visto esto? ¿Qué te parece? Igual voy a ganarte. Mi auto es increíble. Y lo que necesite es un guardia de seguridad. Ponte cómodo, amigo. Y mantén los ojos abiertos. Mi auto también tiene que ser vigilado. Menos mal que tengo un perro. Vamos, cariño. Mamá ya lo tiene todo listo. Aquí te sentirás mucho más cómodo. Sube. Y sé un buen guardián. Cuida mi bolso. Volveré enseguida. Voy a tomarme unas fotos. Oye, mira. Estos autos se ven caros. Este perro se ve tan gracioso. ¿Acaso puede cuidar algo? Ahora revisa la otra maletera. Oigo ladridos. Es un perro enorme. ¡Corre! Escucho algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allá atrás? ¡Oh, no! Me robaron el bolso. Cariño, no lo lograste. ¡Bien hecho, amigo! ¡Oh, un bolso rosado! Oye, Lily, ¿es tuyo? ¡Oh, gracias, Mike. No hay de qué. Voy a devolver el bolso a su lugar. Y tú, cuídate, pequeño. Tengo una idea genial. ¿Intrigados? Veamos lo que hay aquí. Voy a jugar PlayStation aquí mismo. Es una idea genial, ¿verdad? Ya tengo todo listo. Ahora me siento como en casa. Estos asientos serán muy cómodos. Ahora puedo llamar a mis amigos. Oigan, vamos a jugar. Nosotros también queremos. Por supuesto que sí. ¡Qué divertido! ¿Qué está pasando ahí? ¿Están haciendo una fiesta sin mí? No voy a dejarlo así. Voy a armar mi propia fiesta. Bien, aquí está mi pedido. Es hora de decorar la maletera. Esto será emocionante. Voy a enseñarles qué es una fiesta de verdad. Estos parlantes se ven muy bien. Y también son rosados. Miren qué hermosa bola de discoteca. Voy a colgarla aquí. Ahora voy a colgar esta guirlanda de corazones. Y más luces. Creo que quedó brillante. Listo. Es hora de bailar. Oye, ¿es eso? Lily tiene una fiesta. Vamos. Oigan, ¿a dónde van? ¿Y el juego? Oh, rayos. ¡Qué divertida fiesta, Lily! Lo sé. Oigan, Mike está solo ahí. ¿No tiene nadie con quien jugar? Tenemos que invitarlo a la fiesta. Oye, Mike. ¿Quieres venir a la fiesta con nosotros? Por supuesto que sí. Oye, ¿quieres jugar? Aquí tienes. Claro que sí. Gracias. ¡Juguemos! Nos apresuramos a nuestro nuevo desafío. Auto rosa en contra de auto negro. ¿Qué es eso? ¿Qué está tramando Vita? ¿Va a decorar su auto? Haré el auto más suave y rosado del mundo. ¿Todo rosa? ¡Incluso las puertas! Voy a sellar cada rincón. ¡Qué belleza! Tengo el auto perfecto. Nadie tiene uno así. ¿No es hermoso? ¡Qué envidia que tenga un coche tan genial, ¿verdad? ¡Vaya, vaya! Le mostraré cómo es. ¡Bingo! Tengo una idea. Definitivamente voy a necesitar unas espinas. ¡A la orden! ¡Qué rápido, gracias! ¡Qué gran caja! Sí, es una lata de pintura negra. Es justo lo que necesitaba. Voy a enseñarle a esta chica lo que significa un auto genial. Tres, dos, uno. ¡Perfecto! El toque final es el mejor auto de mi vida. ¡Muy buen trabajo! ¿Qué tengo ahora? Sí, voy a pegar las espinas. Añadiré pegamento. En la parte superior, una espina. Ahora se ve intimidante. En las ruedas también lo pondré. ¡Perfecto! ¿Qué es eso? No lo puedo creer. ¿En serio? ¡Vaya! ¡Tú sí eres! ¡Fuera el decorado! Ahora necesito traer la belleza a mi auto. Las sillas las tapizaré con amor. Ahora agregaré unos detalles más. ¡Qué suave! Hay que añadir más suavidad. ¡Eso es! ¡Listo! Tengo el coche más lindo. Con esos cubos especialmente. ¿Y mi amiguito? ¡Encantador! Quiero un poco de luz. Para eso, una tira LED será perfecta. ¡Brillará bellamente! ¡Excelente resultado! ¡Bien hecho! Alex definitivamente no podrá ganarme. ¿Qué es eso? ¿Lo hizo rosa por dentro? ¿Cómo puede ser? ¡Tengo una idea! Mi volante será mucho mejor. Porque será de hierro. No esponjoso. Queda por esperar a que el pegamento se seque. ¡Y es perfecto! Ahora me queda pegamento, así que añadiré algo más. Una calavera será perfecta. ¡Peligrosa! ¡Se los dije! Y el cráneo más grande, aquí. ¡Genial! ¿Qué más? ¡Colgarlas aquí! ¡Bien hecho! ¡Exacto! ¡Otro detalle! Ahora mi volante es completamente intimidante. Mi coche es el mejor. Ni siquiera tuve que intentarlo. Veamos qué piensa Vita. ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué hizo él? ¡Alex está copiando mis ideas otra vez! ¡Decoro el auto con calaveras! ¿Celosa? Hay suficiente espacio para todos en mi auto. Incluso para mi querido perro. ¡Buen chico! ¡Pórtate bien! ¡Mira el auto que tengo! Aquí es donde dormirás, linda. ¡Qué pesadilla! Mi bebé no puede dormir ahí. No está suave. Le pediré una camita. ¡Oh, qué rápido! ¡Me has ayudado mucho! Ahora la acomodaré. ¡Tu camita será la más cómoda! ¡Eso es! ¡Mírala hermosa! ¡Perfecto! ¡Vamos a probarla! ¿Qué tal? ¿Te gusta? Veo que te gusta. Descansa ahí. No estés triste. ¡Tengo un auto maravilloso! ¡Es hora de unas selfies geniales en mi auto! ¡Qué guapo soy! Sabrán cómo no dejar los baúles desatendidos. ¿Qué tiene aquí de interesante? ¿Eso es seguridad? Permítame. ¡Date prisa! Me pregunto qué hay aquí. ¿Dinero? ¡Oh, no! ¡Es un perro! ¡Y es enorme! ¡Qué miedo! ¡Corre rápido! ¿Qué fue ese sonido? ¿Mi perro? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Espero que no haya sucedido nada malo. ¡Oh, no! ¡Mi bolso! ¡Me han robado! ¡No eres muy buen guardia! ¿Un bolso? ¡Buen chico! Vita, parece que esto es tuyo. ¡Mi bolso! ¡Gracias! ¡De nada! Guardaré mis cosas. Espero que los ladrones no vuelvan. ¡Qué juego tan genial! ¡Imposible de pasar! ¡Oh, no! La batería está agotada. ¿Qué haré ahora? Tengo una idea. Mejor que un juego de teléfono, es un juego en la consola. Incluso tengo el lugar adecuado para esto. Queda solo por añadir un televisor. ¡Perfecto! ¡Y la consola! ¡Muy bien! Pondré todo aquí. ¿Y qué más tenemos aquí? Ideal para un pasatiempo cómodo. Los pondré aquí y ya podré jugar. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Hola, hermano! ¡Hola! ¡Únanse! ¡Vaya! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! ¡Qué genial! ¡Qué belleza! ¿Qué está pasando allí? ¡Todos están jugando! ¡Y felices! ¡Sin mí! Está bien. Les mostraré cómo divertirse. Pondré esta caja aquí. Abro el maletero. Y cosas para la fiesta. ¡Será perfecto! Una cosa por aquí. El segundo por acá. ¡Se ve muy bien! Y que es una fiesta sin bola de disco. ¡Genial! ¡Cuántas más luces mejor! Así que pondré una guirlanda por todas partes. ¡Así es! Y otras luces más. Ahora mi fiesta está lista. ¡Perfecto! ¡Música! ¡Miren lo divertido que es! ¡Ya, únanse! ¿Qué es eso? ¿Vamos allá? ¿Y nosotras con ustedes? ¿Y qué hay de mí? ¡Mis amigos vinieron! ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¿Por qué Alex no se divierte con nosotros? ¿Por qué juega solo? ¡Es mi culpa! ¡Voy a arreglarlo! ¡Alex! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Qué dulce, pero tengo otra propuesta para ti! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Nunca pierdo! ¡Te enseñaré a jugar! ¡Es divertido! ¡Gracias por invitarme! ¡De nada! ¡Vamos! ¡Achino! ¡Gracias! ¡Achino! ¡Gracias!